En la celebración del Día Mundial de la Rabia se aprovechó para que el Servicio Nacional de Salud Animal comience en coordinación con las dos cámaras de ganaderos de la zona sur, una estrategia para la vacunación de los bovinos en la zona de riesgo de esta enfermedad. La rabia es una enfermedad vírica sumamente fatal que afecta al ser humano y a otros animales de sangre caliente. El virus está presente en la saliva de los animales infectados y generalmente se transmite por mordedura de los animales enfermos, usualmente perros y otros carnívoros. Costa Rica se encuentra libre de la rabia canina, sin embargo, la rabia paralítica bovina es endémica en nuestro país. Por esa razón, el presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, en Pérez C. León, Alexis Zamora, dijo que es importante hacer conciencia sobre este tema. Para los ganaderos esto es muy importante, yo creo que más bien debemos de agradecer la participación de Senasa y el Ministerio de Salud con esta charla y que también va a hacer entrega de alguna vacunación. Sobre todo yo creo que, como ya bien lo dijeron acá, hay que acudir a proteger esas áreas donde ya se han dado casos, donde ya hay poblaciones infectadas y entonces tratar de descubrir esas zonas y hacer que la gente, el ganadero, haga conciencia de que debe vacunar a sus animales. De ahí la necesidad de proteger el acto, pues económicamente también el ganadero pierde. Hay que proteger el acto porque una red que pierda o no es una pérdida grande para la ganadería. Ahora, si ya tenemos un animal infestado, pues lo más lógico es vacunar el resto del acto y tener incluso mucho cuidado con los animales domésticos. Máximo, como ya lo pudieron observar usted, cómo se transmite al ser humano y el problema que significa eso. Zamora aprovechó para hacer un llamado a los ganaderos. Yo creo que muchas veces decimos, hay un brote de rabia en tal lugar, no le ponemos mucha importancia, pues yo creo que es cuestión de documentarse uno, de asesorarse y para ver el peligro que conlleva esto. ¿Qué llamado le daría usted como presidente de la Cámara a todos los ganaderos? Bueno, yo creo que así como nosotros fomentamos la ganadería para que cada día produzca más, yo creo que tenemos también que darles conciencia de que hay que protegerlo, no solo con esta enfermedad, sino con muchas más para que puedan tener un acto sano y así proteger la producción. En lo que va del año se han presentado tres brotes, donde han muerto dos bovinos a causa del vampiro, que es el vector causante de la diseminación de la enfermedad.